Ya están buscando hombres como mujeres, sus regalitos, sus detalles, flores, peluches, todo, regalitos ya. ¿Qué es lo que más busca la gente? Sí, están llevando flores, rosas, siempre acompañan con un peluche, un globo o un centro como para la mesa, algo así más. Por ejemplo, en cuanto a las flores, ¿cuándo está la docena de rosas? La docena de rosas sale en 4.800. Bueno, y después se hacen los ramos, se preparan, depende de cómo ustedes quieran. Si quieren una, dos, tres, media docena, todo se prepara, depende de cómo quiera el cliente. ¿Y la gente viene a buscar directamente, quizás con la idea en la cabeza o te consulta más o menos cuáles pueden ser un regalo para ellas? Y ambas, ambas. Hay algunas personas que ya regalan flores y vienen directamente por las flores. Hay otras personas que me pasa mucho este año que por primera vez están regalando algo. Entonces ya vienen y se ponen a ver distintas opciones, entonces ya arman lo que ellos buscan. Por ejemplo, con el tema de las flores, a comparación del año pasado, ¿cómo están los precios? ¿Ha variado mucho? ¿Ha subido? Y sí, subió, subió, subieron lo que son las flores. Bueno, las rosas todavía lo tenemos al precio. 400 pesos cada rosa. Sí, después hay otras flores que sí subieron, subieron de precio, pero tratamos de buscar para el cliente más precio y que buena calidad. Otra de las opciones son los chocolates, los peluches, algunas combinaciones, ¿no? Sí, sí, sí. Buscan mucho los chocolates, los ferreros rocher, si no, bueno, algunos combos. Hay distintas opciones en chocolates. Si se arma los combos, busca mucho la gente eso, el tema de los peluches más los chocolates y algunas otras cosas. Claro, sí, sí buscan, bueno, yo preparo así cajitas ya con peluches y algunos chocolates. Y bueno, después igual se puede armar como quiera el cliente, si quiere tal chocolate, si quiere tal peluche, se arma como ellos quieran. ¿Cómo son los precios con eso? Y los peluches más chicos están desde 2.500, son unos pequeños, 3.000, 3.500, bueno, hasta más grandes. ¿Buscan mucho precios? Sí, 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 están buscando, están buscando, sí. La gente, ¿cómo está viniendo? ¿Con día de anticipación? ¿Esperan al día de mañana? Sí, sí, están viniendo ya desde toda la semana, viniendo a preguntar más que nada, eso sí. ¿Hay muchas, han realizado muchas reservas? Sí, 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 reservas ya, sí, de peluches como de flores también.